Sí, hay información ya, pero no puedo informarlo. Tenemos todo el testimonio que se los vamos a presentar en su momento de todo lo que se ha hecho desde el principio en la investigación y en su momento, les vamos a presentar todos los elementos. Hay una misión, hay un operativo especial para tratar este asunto, como en otros casos, pero sí estamos trabajando. Si ellos desean entrevistarse conmigo, yo estoy en la mejor disposición de hacerlo y de explicarles lo que se está haciendo. A ellos sí les daríamos más información. Lo que puedo decir a ellos y a todos los mexicanos es que estamos trabajando en la investigación y que se tenga confianza, porque tenemos ventajas.